El plan del Madrid duró 10 minutos. Sergio decía que subieran, pero fue dejar un hueco. Un pase de Sergi y Roberto. Y enseguida el caos. Ramos le hace gesto a Varande que tiene que guardarle la espalda. Y Varande dice que... Tú estás con Suárez. Luego Sergio que toquen y ve el que suban. Que vayan arriba. Cristiano aplaude. Cross grita. Presionamos arriba, repite Ramos. Juntamos, pide James y Bale insiste en lo de subir. Vamos a presionar más arriba. Sí, pero en equipo, replica Marcelo, que ordena... ¡Luca! ¡James! ¡James! Todos piden presión. Los defensas reclaman que los delanteros aprieten. Y los delanteros, como Benzema con Cristiano, dicen que si suben hay espacios a la espalda. Que faltan los demás. Que no acompañan. Marcelo resopla y busca una solución con Sergio. Y también con Benzema. Pero en realidad, nada saldrá bien. Ramos le pide a Cristiano de Márquez. Pero cuando el portugués los hace, no le llega el balón. Y cuando no los hace, sí. Benzema no acierta. Neymar no falla. Y aunque Sergio pide fuera de juego... En realidad, de repente nadie habla. Solo gestos que niegan. Cabezas bajas. Y caras incómodas. No llegamos, apunta Cristiano. El Madrid solo tiene un momento de reacción. Tras el descanso, con el disparo de Marcelo. ¡Marza E! Y el ánimo del Bernabéu. Pero esta vez el plan no dura ni 10 minutos. Tras el gol de Iniesta, ni un grito. Benzema habla para sí mismo. Otros ni eso. El Madrid es un equipo roto. Y tras encajar el cuarto, Peli prefiere no mirar. En medio del desastre, la peor reacción es la de Isco. Que se va expulsado, ovacionado y luego animado por Pepe. Para el Madrid, lo único bueno fue que aquello terminó.